Hola, soy Noel González Y yo soy Pichu Ruas Bienvenido a... ¡Cobro Brothers! Bienvenidos a un nuevo programa de Cobro Brothers Bienvenidos a un nuevo Galician Oro Un Galician Oro prácticamente teñido desde negro Pues sí, llegó el temido día El temido día en el que los cuatro equipos gallegos perdieron ¿Y de qué manera? ¿No queríais pleno? Pues tomas pleno Pues el pleno empieza ya Por no variar, comenzamos con el partido del club orense a baloncesto Los de Gonzalo García Vitoria viajaron a Palencia Y se llevaron una derrota muy dolorosa Tanto por el fondo como por las formas El resultado final, Palencia 83, club orense a baloncesto 77 Orense se fue a competir a Palencia Y lo que se encontró es que orense consiguió competir Consiguió demostrarse a sí mismo que puede ser algo más en esta liga Pero al final se volvió a perder Y bueno, en este nuevo resumen vamos a comenzar con las claves ¿Cuál fue la clave de este encuentro? La grandísima clave de este encuentro, desde luego, fue un Jornan Zamora estelar Ya lo conocemos desde orense, el caso es que fue el auténtico líder de Palencia Y puso las cosas muy muy difíciles a club orense a baloncesto Pues sí, de ahí nos vamos a los jugadores destacados por parte de Palencia Pues obviamente con Luis de Pichu nos quedamos con Jornan Zamora El exjugador del club orense a baloncesto se fue hasta los 25 puntos 3 rebotes, 2 asistencias para un total de 31 de valoración Si nos quedamos con un club orense a baloncesto ¿Cómo pudo competir en una cancha tan difícil como la de Palencia? Gracias a un solo hombre, a Fran Guerra 20 puntos, 7 rebotes Y sobre todo la gran ayuda desde el exterior del grandísimo capitán Diego Capelán, 18 puntos, estuvieron los dos fantásticos Pues sí, diréis, ¿y cómo se ha perdido este partido? Pues nos vamos al siguiente punto de este resumen La pifia, la pifia del encuentro Para nosotros, sinceramente, el arbitraje La corriente, pues es bastante bochornosa En toda la Leboro en general No es por quejarnos solo de este partido Pero en este en concreto fue desastroso Fue una grandísima pifia Por lo tanto, la primera pifia que destacamos en Cobrodes Pues es el arbitraje, el arbitraje que nos encontramos en Palencia Fue realmente lamentable y hay que destacarlo Y las consecuencias, pues de este partido La clasificación, Palencia Líder indiscutible ahora mismo del Leboro El mejor posicionado para jugar esta Copa Princesa Junto a quien la acompañe Que ya se verá porque hay muchos empatados Y el Clorence Baloncesto baja hasta la novena posición Se sitúa ahí en el segundo grupo perseguidor de Palencia Y bueno, una victoria puede decantar mucho Para seguir subiendo en la tabla Ahora nos vamos a Lugo Al partido del Breu Que recibió en su casa el Araberri El equipo revelación de esta temporada Y que ocurrió una derrota El resultado final Breu ganó 80 Araberri 88 Un partido que debe descocer muy mucho en Lugo Breu ganó por el partido Un primer cuarto realmente majestuoso De los de Lugo Parecía que iba a ser para ellos el partido Pero al final se dejó sorprender Por un Araberri Que fue mucho más equipo Pues sí, un equipo que nos tiene encandilados Y vamos a hablar de la clave Ya no solo de este encuentro Sino de toda la temporada Que no es otra Que es su entrenador Arturo Álvarez Para nosotros el artífice De que este Araberri Juegue de forma superlativa Si nos vamos al mejor equipo de Breu gan Nos encontramos con un clásico de Breu gan Michael Facuade 11 puntos de rebotes 6 asistencias 2 robos Estuvo realmente espectacular Durante todo el partido Demostrando que este tío Tiene que estar en la CD Y si nos vamos al jugador En este caso Los jugadores de esta corda de Araberri Pues nos quedamos con esos Pequeños locos Bajitos O como le queramos llamar Primero El base Chris Hertz Que se fue a los 24 puntos 9 rebotes Para un total de 27 de valoración Y después El escolta Johnny Berhanemeskel Que se fue a los 24 puntos Sobre todo con una gran carga Pues las faltas recibidas Que se trabujeron 9 de 11 en tiros libres Para un total de 22 de valoración Y desgraciadamente Nos vamos a la pifia Que nos gusta destacar Pues la gran pifia De Lugo Y de Berogán Ganando Mar 16 en el primer cuarto Se dejó remontar Por un Araberri Que estuvo tremendo En el segundo cuarto Y definitivo En el último Y las consecuencias Tanto de esta pifia Como del acierto De Araberri Se ven en la clasificación Era un encuentro Un enfrentamiento directo Y que ocurrió Araberri Sexta posición Con una victoria más Sobre Berogán Que se sitúa En la séptima posición Y desde luego Las consecuencias Berogán lo tiene Muy 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 difícil Para estar en la Copa Príncipe Y Araberri Todo un recién llegado Puede soñar Con estar ahí Como ya os adelantamos Al inicio De este Galicia en oro No vamos a ver Ninguna victoria Así que comenzamos Con la narración De la derrota Del Marín Peixe Galego Que se enfrentaba al Prat El resultado final Prat 96 Marín Peixe Galego 81 Un viejo clásico De Cobrodes Otra derrota de Marín Otra vez Lo volvieron a intentar Lucharon Pero no pudo ser La grandísima clave Pues que Prat Estuvo muy bien En el tiro de dos Un 74% de acierto Así es imposible Ganar un partido Y jugador destacado Del Prat En esta ocasión Nos vamos a quedar Con 5 El quinteto titular Del Prat Estuvo superlativo Estuvo muy bien Y bueno Le damos ese reconocimiento Y después El viejo clásico De Marín El mejor jugador De este partido Y de toda la liga regular De Marín Timo Dersen 19 puntos 4 rebotes Desde luego El jugador más importante De Marín Y la pifia Se la vamos a dar A un jugador Que bueno Que nos ha quedado muy bien Cuando vino Quiobrense Pero se la tenemos que dar A él No es otro Que el base de Marín Alec Cobre Que jugó 10 minutos y medio Falló dos tiros de dos Falló tres triples Un menos 7 en valoración Lo único que hizo En esos 10 minutos Fue coger un rebote Y nada más Desde luego Cobre Pues demostró El apellido que tiene Falló absolutamente todo Y desde luego Fue la grandísima pifia De este partido Y las consecuencias de esto Hoy nos vamos A la clasificación El Marín Pues sigue ahí En esa zona Muy complicada 17ª posición Con tres victorias Y después El Prat Por bueno Después de estos partidos Aquí Que se ve que Se le dan bien Los equipos gallegos Poco a poco Va saliendo del pozo Y se sitúa En la 14ª posición Con cuatro victorias Y 11 derrotas Le queda mucho que remar Pero bueno Lo están haciendo muy bien Y a Maren Pues no le queda otra cosa Que soñar Que soñar Engancharse ahí Porque está Nada A una simple victoria De salir de ese pozo De ese pozo negro De la competición De estar ahí abajo Por lo tanto Toca luchar Y toca superar A Calzado Robusta Cerramos este Galicia En oro Con la sorpresa De la jornada El Coruña Se enfrentó Al Tau Castelló Y un encuentro Muy muy ajustado El resultado final Tau Castelló 88 Leima Coruña 82 Aquí se convierte En el pleno El pleno de derrotas De esta jornada Pues una más Coruña lo intentó Pudo luchar Por esa victoria Pero al final Pues una serie de despistes Y una grandísima clave El rebote De los locales 45 puntos 10 ofensivos Que desde luego Dieron la victoria A los locales Y aparte de esa clave Nos vamos al jugador Destacado Por bueno Del Tau Castelló Sin duda alguna Borja Arevalo Estuvo Inconmensurable 8 puntos 10 rebotes 10 asistencias Para un total De 31 valoración El jugador Que más cerca Ha estado Esta jornada De conseguir Un triple doble El jugador más cercano A Russell Westbrook No, desde luego Magic Arevalo Estuvo sembrado Y en el otro lado En el otro lado Desde luego El MVP de Coruña Ya lo sabemos todos Dagoberto Peña 26 puntos Estuvo realmente espectacular Pero Coruña Por lo que no estuvo Al nivel Y nadie le siguió Y Dagoberto Por solo no gana Los partidos Y la pifia De este encuentro Ya lo decía Nuestro amigo Mirasábalos Carlos Mirasábalos Ay, ese parcial De 9-0 al final Esa remontada En esos dos minutos Finales Nadie se lo esperaba Y la derrota Llegó a Coruña Como una losa Por lo sentido Vamos a haber muchachado Por Coruña Pero Coruña Otro equipo gallego más Que parece que pierde comba Y parece que pierde comba Pues en esa lucha Para la Copa Príncipe Una pena que parezca Que los equipos gallegos Ninguno puede estar En esa Copa Príncipe O por lo menos Luchando por el momento Pues sí Como dice Pichu La consecuencia Leyma Coruña Se sitúa octavo Con 9 victorias 6 derrotas Y en cambio Pues bueno Tenemos al coste yo Que sigue la misma corriente Que el Prat Que justamente La había ganado Coruña Se sitúa En la decimotercera posición Con 6 victorias 9 derrotas Justamente también Empratados Con el Prat Parece que los equipos Que ganan a Coruña Son muy iguales Bueno y dándole una vuelta De tuerca ya A estos resúmenes Vamos a hablar De otro tipo De consideraciones Nos vamos a centrar Ahora Digamos En ese hecho Más espectacular De esta jornada En la Leporo Sorpréndeme Pues sí Nos tenemos que ir Al partido que enfrentaba Al Cáceres Contra Calzado Robusto Como a nosotros Nos gusta llamar Como toda la vida Clavijo Pues iban perdiendo En los poblos de Clavijo Parecía que estaban sentenciados Pero a falta de un minuto Metieron 4 triples 1 2 más 1 Para un total De 15 puntos Estuvieron a puntito De remontar No pudo ser posible Pero ese hecho Pues creemos que fue El más destacable De esta jornada De Leporo Y ahora nos vamos Con el otro hecho El otro hecho Más importante De esta jornada Un famoso tuit Un famoso tuit Que nos tocó Las narices A muchos ¿No Noel? Pues sí El hecho marbo Chornoso De esta jornada Es el tuit De la Comunidad de Manes De Palencia De la cuenta oficial Que posteriormente Fue borrado Lo está hirviendo Por ahí abajo Sinceramente Ni ganas tengo De repetirlo Ya lo está hirviendo Prepotencia Falta de valores Pero bueno Y encima Como fue el partido Pero bueno No hablemos mucho más de eso Han pedido perdón También como está hirviendo Nosotros lo aceptamos Pero aún así Que han quedado Como dirían Ese famoso programa Retratados No Desde luego Retratados Y yo creo Yo creo personalmente Que hombre Hay que Hay que ser Corciente De lo que se escribe Una vez que no es Corciente Pues borrar Lo que tú ya escribiste Pues Desde luego Quedaron bastante mal O muy mal Pues sí Un hecho muy feo Pero bueno No dar las mal vueltas Hasta aquí Ha llegado Este nuevo Galicia en oro Ya veis Con un nuevo formato Un poquito más conciso Creemos Ya nos diréis Cómo ha quedado Si os ha gustado Si no Y si no Ya no lo podéis decir En estas redes sociales Si si no Pichu Dile dónde Pues nada Ya sabéis Tenemos absolutamente todo Todas las redes sociales Que si Facebook Que si Instagram Que si Twitter Que si Youtube Ya sabéis Sobre todo Nos importa muchísimo Pues una suscripción más A Youtube Aquí os esperamos Porque ya sabéis Somos Combrothers